Marta Riesco tiene nuevo novio al poco de romper con Antonio David Flores. Marta Riesco está atravesando unos momentos muy complicados a nivel personal. La periodista conseguía poner patas arriba toda la historia tras anunciar su ruptura con Antonio David Flores. Sin embargo, una vez que anunció la separación, la que fuera reportera de fiesta optaba por no dar más detalles. Aunque Marta intenta mantenerse fuerte en estos momentos tan complicados, lo cierto es que lo está pasando mal, muy mal. La periodista necesita el apoyo de los suyos para poder sobrellevar todas las emociones que está experimentando. A través de su cuenta de Instagram, donde continúa muy activa, la periodista ha desvelado quién está a su lado en este momento tan duro. Y no nos cabe la menor de las dudas de que gracias a él la reportera está afrontado este momento personal de otra manera. Los últimos meses han estado marcados por baches muy difíciles de afrontar para Marta Riesco. Hace justo un mes que Marta anunciaba que Mediaset prescindía de ella y, de la noche a la mañana, la reportera se quedaba sin su puesto de trabajo. A esto se le suma que su relación con Antonio David ha acabado. Parecía que su amor estaba asentado y era firme. Sin embargo, esa no era la realidad y ahora han tomado caminos distintos. Marta ha tenido que encontrar el apoyo en su gente para poder sobrellevar a todo lo que se ha enfrentado en tan poco tiempo. A través de su cuenta de Instagram, Marta ha revelado a alguien que no se mueve de su lado y que es uno de sus apoyos fundamentales. Estamos hablando de su perro, Tomás. La periodista subía una story de su mascota acompañada de un Mi Vida. En varias ocasiones, Marta ha compartido instantáneas de su perro, y es que para ella es uno más de la familia y un gran apoyo para ella. En este momento tan difícil, Tomasito, como ella se refiere a él cariñosamente, es un inseparable de la reportera. ¡Gracias! ¡Gracias!